Hola a todos, hoy les enseñaremos cómo ingresar a Unicap Solutions para realizar el pago y la inscripción a nuestro diplomado. Ingresamos a la página de Unicap Solutions y damos clic en el botón Conoce Más. Deslizamos y encontramos los documentos de soporte que son necesarios para las empresas que deseen realizar nuestro curso. El primer paso es el pago. Seleccionamos el medio de pago, en este caso vamos a hacerlo efectivo, número de documento y nombre completo. Damos clic en Continuar y en Pagar. Para seguir con el proceso, diligenciamos los datos como correo electrónico, medio de pago, nombre y documento de identidad. Damos clic en Finalizar. Aquí nos arroja el resultado y los detalles de nuestro pago. Tener presente el PIN de la factura. Damos clic en Volver para validar y verificar nuestro pago. Cuando el pago ya esté validado por el sistema, nos arroja el formulario de inscripción. Agregamos los datos que nos solicitan. Damos clic en Aceptar y listo, terminamos el proceso de pago e inscripción. Debes estar pendiente de tu correo electrónico para recibir los datos de acceso a la plataforma. Pero, ¿y cómo puedo subir un comprobante de pago? Bueno, este es otro medio de pago, pero no te preocupes, aquí te explicaremos cómo hacerlo. Ingresamos a la página de Unicap Solutions y nos dirigimos al botón de Conoce Más o a través de nuestro menú. Damos clic en Servicios y seleccionamos la opción de Diplomado. En medio de pago buscamos la opción de Subir comprobante de pago. Adjuntamos el comprobante, ingresamos nuestro número de documento, nombre completo y damos clic en Subir. Ahí mismo nos arrojará un mensaje sobre el archivo que subimos. Damos clic en Volver. Nos dirige automáticamente al paso 1. Aquí seleccionamos el medio de pago, el documento, nombre completo y clic en Continuar. Debemos estar pendientes hasta que el sistema valide el comprobante de pago. Cuando ya esté listo, nos da la opción de diligenciar el formulario de inscripción. El proceso es fácil y rápido. No te quedes sin vivir esta experiencia profesional que está a otro nivel.